Este jueves 9 de marzo, Valparaíso y Viña del Mar tendrán un día despejado, con una temperatura mínima de 13 y una máxima de 24 grados. En Quilpo y Alemán habrá un día despejado, con una mínima de 11 grados y una temperatura máxima de 31. Quillote y La Calera presentarán un día despejado, con una mínima de 11 y una temperatura máxima de 31 grados. En San Felipe y Los Andes habrá un día despejado, con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 33. San Antonio y Cartagena tendrán un día despejado, con una mínima de 13 y una temperatura máxima de 22 grados. La unidad de fomento será de 35.600 pesos con 75 centavos. La unidad tributaria mensual de marzo es de 62.450 pesos, el dólar 803 pesos.